hola y bienvenidos a un nuevo carpool de vamos a calmarnos acá están las redes sociales de vamos a calmarnos de jaime products rocinelli también para que nos vayan a seguir suscribanse activan notificaciones en sus comentarios mucho más hoy estamos en un nuevo auto pero es por culpa de alguien porque el diablo gonzález abrimos el techo un día después de brecht justamente lingüística se cargaron acá arriba y me pidieron el techo 650 lucas la tallita así que está en el taller por mientras estamos grabando con otro auto lo único que puedo decir que estén atentos a nuestras redes sociales porque se vienen muchas cosas y hoy estamos con un artista un influencer un cantante un todo que ahora de contenido de todo nos viene a nombrar con su talento eso tengo la bienvenida en 3,2,1 goмотрите Salte de la pista si no viene a guarachar Está bien buena ¿Cuántos dólares? No, 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 estoy cobrando pesos chilenos Ah, pesos chilenos Mejor, más conveniente Sí, es que en realidad tengo un Aries, mate Ah, ya Pero estaba a 20 mil ¿Dicen que eso te descuenta menos dinero? Sí, 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 sí Está bueno, mate Está bien, entonces Sí, arroba Maltruz también, por favor, para que vayan Es un emprendimiento que tengo yo, solo ¿Quieres un día ahí? No se pregunte igual No se pregunte Está irrespetuoso Igual de repente porque quieres generar algún interés O sea, claro, solo chiquillos Es broma, broma, fiel a mi mona Te damos Lisa Te damos Lisa, te damos Lisa Solo ya tiene la suscripción premium Bueno, pero igual podéis vender otras cosas Adelante de canciones, por ejemplo Sí, Adelante de canciones Oye, no es mala Sí, me dio un... La otra vez estábamos conversando con qué artista Y dijo que podría hacer como una versión desnuda de su canción Ah, claro, mostrar como el otro videoclip En Oli o Armaid Me gustó eso En otras facetas, pero con la misma canción obviamente No es eso Voy a quitarle toda su plata para que me vean Oye, Esteban parece que respondió Hey, yo soy una pequeña pausa Me hago que el Marno Y llegó el momento de jugar con OneXBit Y acá está nuestro código Que es CARPULVAC Para que te registres con el código Y también si es la primera vez que te registras Puedes ganar hasta 500 lucas 500 lucas en tu primera recarga Así que ya lo sabes Si usas nuestro código puedes llegarte hasta 500 lucas así de fácil y simple Ya lo sabes Así que anda acá abajo abajo Está el comentario fijado Pinchas y te registras Y así de simple Vamos directamente a la aplicación Nos vamos a fútbol Nos vamos a deportes Y nos vamos directamente a Inglaterra Y nos vamos a la Premier Que hay para este 26 No hay nada para el 26 Pero para el 28 Si Y nos vamos con este partido Es el Brentford versus el Manchester City Así que ya lo sabes Vamos acá Y obviamente nos vamos por el Manchester Y le tiramos unas 50 lucas Y ganamos 95, 7, 5 Le tiramos ahí Ok Así que ya lo sabes Así de fácil y simple es jugar con OneXBit Acá está nuestro código CarpoolVAC Y puedes ganar 500 lucas en tu primera recarga Al usar este código de nosotros Así que volvamos En 3 2 1 Me respondió Esteban Paredes Y me dijo Me quedé de verdad helado Ya Porque fue todo muy coordinado Era el día que yo sacaba la canción Pero la sacaba con video Que yo la canción la había sacado antes Pero la saqué sin video Ya ok Entonces preparé el video Estábamos como un mes No sé qué cosa Y al día que la voy a sacar Me llega un mensaje Del bichito Su hijo Y me manda el saludo Esteban Paredes Y yo de que No te lo puedo creer Y subía la foto Como del anunciando De que sacaba Guaracha Sutra En 10 minutos Con el hijo No hablabas tú antes Si hablaba un poco Habíamos hablado Pero ahora somos súper panas Ya bueno De verdad somos muy buenos ¿Eres del colo? No Del bulla campeón Del bulla ¿En serio? Los que son del colo Soy zorra Eso no se pregunta Vamos a un zorra Cuidado Déjame acá hermano Déjame acá Déjame acá Puedes subirse acá De la última Chao Cuídense la chucha ¿Sabes la voz que corre? Ya vas a pasar Me dejan en Avenida Cuador Que ya vengo Cómo devolverme Oye, ¿cuál se te había quedado algo? La mochila Se me quedaba todo Oye, ¿hablaste con algún jugador de la U? No, nadie me pesca ¿En serio? ¿Sabes que le ha... A una vez le hablé a uno ¿A quién le han ido? No, bueno, ¿sabes que no me pescan? De hecho, la U ni siquiera me pesca Para su juega ¿Ves? ¿Tenís que cambiarte el color? Sí No, yo iba a cambiar Puedes ser embajador No, yo quiero ser embajador del Buya campeón Palo para el Buya Pero... No, ¿qué vas a hacer de esos rascullas? Como pedo, ¿no? Chao Chao Pero vamos, respeto para los equipos, hermano Yo no sé el pico Y a mí me gusta el fútbol No sé, no sé Pero soy del Buya Oye, ¿pero no tenéis problema De repente con el equipo de fútbol? ¿De repente con los fans? ¿Con los fans? No, para nada O sea, a veces me dicen como madre culiazo Ya Me salvaron para el día las madres ¿Tienen algún regalo? Claro Es una boletita ¿Esa es? Porque ya que no le pueden regalar el estadio Por lo menos regalen Como te lo regalaron a vos Pero... No, hermano Pero ese fue para el día del padre Ya, pero... No, ¿sabes que no he tenido problema? Como que lo respetan antes Es que yo igual soy como de dos equipos Soy de la U ¿Como eso? Sí, que yo soy del Buya Y soy del Colo No, soy de la U Y soy de Cobreloa Ya ¿Y por qué? Con mis amigos del colegio Jugamos en un equipo Y un amigo mío En plan Jafariña Te amo, hermano Es de Cobreloa Y todo como... ¿Y era de Calama o...? Es de Juan, su familia es de Calama Ah, ya Entonces... Fuimos hueleando Nos pusimos Cobreloa Teníamos polera de Cobreloa Cobreloa me iba a mandar polera Y nunca me la mandó Y... Puta, pues nunca llegó a la de Polera Pero... Yo me la creí de Cobreloa Lo seguía, perdía el descenso ¿En serio? Sí, hermano Que no tienen presupuesto quizás para ti No, 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 no Ni para los jugadores No tienen presupuesto Cobreloa Ya, pero... La cosa es que, Juan Me la viví tanto con Cobreloa Que yo hasta lloré por Cobreloa ¿En serio? Pero si Magallanes... ¿Ya, pero esto es real? No, es cierto, es súper en serio Es súper en serio Porque Cobreloa iba a subir, po Sí, po Pero... Se mandaron sus cagaditas No subió, subió Magallanes Ya... Y ahora Cobreloa está en tercera, ¿no? No, no, está en segunda No, no, está en segunda Se quedó en segunda ¿Puedo? No, no puedo dar mal Hay respeto Hay dignidad Pero este año se sube, cabrón Este año se sube Oye, ¿qué te parecen los fenómenos Que están en internet? La ficha Pilar El tío Arrano es vendedor de leña Todo en realidad Todos menos el Papi Miki No, el Papi Miki lo odio ¿En serio? No, sí, el odio De corazón Pero de corazón Es un odio que de verdad de corazón ¿Pero en qué momento partiste? Porque igual le tiraste unas peladas Y él te respondió al final No hemos contestado Nunca Me bloqueo de una cuenta ¿En serio? Eso es la única respuesta Me bloqueo de TikTok Pero no, sabés que yo a mí me cae mal Esa planta culiada ¿Y por qué, bro? Dile algo ahí Ya, Papi Miki Igual estaba por ti Pero tenés que entender Por qué te caigo mal, culiado Tenés que entenderlo Resulta que este hueón Lo encuentro muy chanta Demasiado chanta Porque, oh, miren, están bailando Qué rico ¿Y de a tres? Y de a tres Ustedes no van a ver eso Ya, bueno, entonces este hueón es muy penca Lo encontré porque Le gusta harto lucrar de no De que tengo este auto Y la mami mini Y todas las hueás Y de que tengo plata Y no sé qué hueás Mira la marca que ando Pero después, hueón Le pide a una señora En el supermercado Que le compre el parlante, hueón Porque él no tiene plata Y viene de un video De hacer que tiene plata Y de dónde es la pelada El vendedor de leña Y todas las hueás Se lo encontré enfermo de chanta El cantaciente era mi ídolo ese hueón ¿Era tu ídolo? Era mi ídolo ¿Pero en los tiempos de Secuadro? ¿En Secuadro? ¿En Secuadro? Claro, cuando era Mortaela y todas las hueás No, ese era mi ídolo Cuando era Papi Miki Si yo la había invitado ¿Viste la canción de Secuadro, no? Quédate, quédate No, nunca la había escuchado Ay, no te vayas, quédate Quédate, quédate No, no A lo mejor no No, no la había escuchado Y no la quiero escuchar Yo creo que la voy a vomitar Pero... No, si no es para tirarle tanto la pelea Pero en realidad no me llevaría con eso Yo creo que si me veo en la calle Me va a sacar la concha ¿En serio? Sí Y después de esto yo creo que de más De más, de más me va a matar Si yo veo probabilidades de que ese buen me gane en una pelea Está claro, está claro Tiene más fuerza que... Oye, pero si va a hacer esto Porque se lo ha dicho así como que quiere hacer un torneo Cell y todo En un ring ¿Iría ahí? Ya, sí, igual iría ¿A verlo o a pegarle al Papi Miki? A pegarle, asumiendo que me va a pegar de vuelta Pero me entrenaría Pero podía entrenar Así como Germán Dermendio está entrenando Sí, tenés razón Yo me entrenaría Me metería en un buen lugar de boxeo Y me mandaría loco ¿Dónde le mandaría el primer combo? En los cocoyeras, loco Ha sido uno ilegal para la jugar En el cuello En el cuello Ya, pero la idea es que ganís Que así una jugada así vaya a quedar descalificada ¿Pero quién gana? ¿Quién es el que es verdadera este gana? ¿El que quedó del suelo o el que le dicen que gana? Buena, buena Mente de tiburón, por loco Oye, pero con el leñador ahí hablamos Sí Con Roberto y Bacachos Es buena onda, eso nos cae muy bien No, yo lo amo Lo amo con todo mi corazón Hace un mes Me tiene cariño Yo le tengo cariño Hemos hablado hasta por llamadas Ya, buena Sí, siempre ¿Tú lo sabías hacer? No ¿Tú lo sabías hacer? Como que lo haces y se arrepiente ¿Cómo le hiciste? No sé, hueón Como que igual sentís similar Qué horrible, le salió igual No, no sé, es que no me sale el silbigo, pero ese buen Las veces que yo he estado en Viña He tratado de conectar con... ¿No he ido a comprar lentes o nada? No, no he podido He estado muy poco tiempo, hermano He estado muy poco tiempo en Viña O sea, voy por el día a lo mejor La otra vez fui a un evento Y ahí me lo quería topar, pero no estaba, hueón Me sentí mal, me sentí triste Pero ya lo voy a encontrar y ya vamos a hacer algo ¿Y el Loco Rene? El Loco Rene también Está vendiendo pinos Está vendiendo pinos Está vendiendo pinos, mi compadre Antofagasta Tú en Coquimbo y ahora en Coquimbo Ah, tú le seguís el rato Sí, sabemos dónde estabas Sí Ya, ya, ya No, a mí me cae muy bien Me cae bien el Loco Rene No tengo ni un problema con él Uy, con la ficha Pilar había hablado No, nunca he hablado con la ficha Pilar Pero la encuentro bacán La encuentro bacán Tiene un quibleo gigante Sí, con la ficha Sí, con la ficha Yo después entendí Ella se llamaba Pilar, ¿no? Sí, con la ficha Pilar, ¿no? Sí, con la ficha Pilar, ¿no? ¿Y qué tan saque era? Como la ficha Magnate, como un Pilar, ¿no? ¡Ah! Pensé que Pilar no era su nombre Pero no por su nombre Sino como... Tenía un puesto como... ¡Claro! Bueno, yo decía Uy, el nombre, cuña, bueno Después, no, se llama Pilar Como la ficha Martín, ¿no? La ficha Pilar, no, la tengo arriba ¿Y con Ñaxel? No, ese mundo pasa nada, hermano Amigo de Rocío ¿El Penca? ¿Este amigo? ¿Este amigo? ¿Este amigo? ¿Por qué este amigo? ¿Tenía un video, po? No, ¿ha tenido un video? No, así no vale nada No, a mí me cae eso, pues me cae mal Yaxel le mandó un saludo a vos Concuerdo contigo ¿Qué te dijo, güey? No, no, a mí no me hubo dicho nada Buena onda ¿Buena onda? Amor para todo No sé, no, al Yaxel tampoco lo rejo mucho, la verdad Al que tampoco... O sea, no, al que me gusta harto Es Finchilamubi, güey Ya Ese güey, o sea Me encuentro que tiene una creatividad Para insultar Y no que cualquiera la tiene ¿Y el Ninja? No, ese es mi favorito Ese es el Número 1, ¿no? Ese es el Suprime No, el Ninja Pudahuel La otra vez lo vi, po, güey ¿Lo viste? Pero, puta, es que fue tan momentáneo Yo estaba en un festival, por así decir Que se llamaba Origen Harto músico están La cosa es que a la salida Yo veo a un güey así Yo estaba comiendo sushi Estaba con el bajón, hermano Y veo... Veo entrar en el local Al Ninja Pudahuel Y yo le digo a mi polula Lo quedo mirando, po Mi güey le dice No, oye, para de mirarlo tanto Mi polula no conoce al Ninja Pudahuel ¿No entendió la emoción? No, pero no entendió, po Le dije a mi productor Al Andrés que está conmigo Y dije, weón ¿Lo viste? Y dijo, ¿qué cosa? Es el Ninja Pudahuel No, no estáis viendo, weá Ya, después yo me fui, po Y veo la historia Y después el Andrés Estaba con el Ninja Pudahuel, weón Mi hermano estaba en un auto Viendo vino el pelota El Ninja Pudahuel Fue una weá demasiado surreal Estaba en un auto No sé de quién Escuchando música Fumando, no sé qué Ya, weón Yo quedé loco Y dije, no, ¿por qué no lo vi? He grabado alguna weá Ya, no tengo idea ¿Puedes haber hecho un video? Si, pues si, yo No tengo cariño A mi compadre Ahora igual te tiene buenas frases Es un sabio Es un poeta ¿Tienes frases para todo? Todo, po, hermano Pero si este, weón Le ganó la vida, weón Si, weón Pues la vida le ganó Oye, pero hay visto De verdad El que anda por ahí Ninja Malvegue Pero el... ¿El verdadero? ¿Eh? Ese que se ve como más... Ah, como el nuevo Como que estaba renovado El antiguo, hace años Si, pues bueno Si lo viste Igual el cambio escuático Yo creo que Le tocó algún momento Muy duro igual No, no Pero se le veía igual bien, weón En las fotos que han mostrado En TikTok A mi me da pena Incluso así como... Pero como pasó de esto Después de ser un ninja Ultra Prime Claro Pero... La transformación La transformación No, pero... Para el ninja Yo te quiero hermano Aunque no me conozca Yo te quiero Weón Osito cariñoso Me pongo goloso No vale más tregoque Me pongo jugoso Con el vodka black Yo me pongo peligroso Ratatata Saludito el envidioso Tu taifo Me sube tu historia ¿Dónde están los hijos de la coyoma? Quieren perrear La sutra a esta hora Los sutros Quieren una batidora 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 Oye, pensé que de verdad Cuando tiraste el nombre Pensé que lo habí tirado Por tirarlo ¿Decito cariñoso? Si ¿Decito cariñoso? Buena Buena Está bueno Oye Maldrum Tenemos una sección Que la trajimos directamente Desde México Y está recargado Recargado Porque se nos habían agotado Los bateriados Todos los toques de BAC Estos perros culiados Y que es fácil que tengo que alzar Si Entonces va a iniciar una canción de chilea Si no te la sabes Obviamente que Te va a subir mi intensidad Ah Y ahora estas devuelta Mira, no me la seguo No, no, no No no, no, no No lo escuchas Ah No ech nettviamente Miquita chico ¿Uno la ha escuchado Julianna Sosa? Hermano Julianna Sosa Ah El rjestedo El violadero сделал No la con este E Eh No Bapa Y Dime qué hacer Yo no se que hacer que volver a ser mi pachangue, tu me llamas cuando quieras janguiar, tu me llamas para que ya can yo te quiero bajar. Juan, amo el Kid Voodoo hermano, lo amo con todo el corazón. Bueno que si no han visto el Carpool Kid Voodoo vayan a carreguita. Juan vayan, ese es un buen amigo mío y lo amo mucho. Te tengo al lado mío, sin ti la ropa al frío. No bueno, es muy bueno. ¿Cómo? Tu ves el culiao. Tienes que me temo ultra vacío. Tienes que no te olvido. Ahora. Pecho de velo. Solo yo no quiero puro verte pa' decirte que... No, gracias. Ah, perro culiao. Este tema lo escucho con mi bolola siempre. Recuerdo besarte bajo las estrellas, seguro que caiste de una de ellas. Conmigo tu te estrella. Pero esto va a ser una canción, amor, así que yo ya no, ya no quiero tu amor. Ya no quiero tu amor. Tengo otra pa' mí. Tengo otra pa' mí. Tengo otra pa' mí. Tengo otra pa' mí. Hermano, Kid Voodoo. Te amo en el corazón. En el corazón, Kid Voodoo. Con su banda de rock. Hasta en guitarra me la haces. Amarte complicada por tus murals... Cesante. Perdóname si no me pensas tan. Tengo miedo a equivocarme. No quiero reemplazarte. No me conforta, pero daña No me razones No se la pasaste muy bien, Maltron Mano, nunca más quiero ver estos toques culiados Quedo enganchado ahí Oye, ¿en qué momento nace Maltron? Buena pregunta Se fue desarrollando porque en su momento Partí haciendo videos en el 2020 Pero no eran como los enfermos Que sabes como ven ahora Eran videos más normales Ni siquiera hablaba los videos Como que tenía la música de fondo Y yo ponía como texto, ¿cachoy? Pero de a poco fue evolucionando Un día me quedé sin ideas de hacer videos Y tenía un video en borradores Que era yo hablando, que era como un sketch Y era una guaya terrible, fome Pero lo subí y la gente le gustó Y de ahí como que decidí hacer videos como hablando Y en todo fue hablando Pero antes eran puros Como sketches y tipo No sé si han visto Proyecto Lupa Sí, sí, sí Ya como tipo eso, sketch Hasta que en un momento Empezó a desarrollarse de a poco Diciendo que yo hablaba solo y toda la guaya Porque actuaba yo nomás en los videos Sí, güey Entonces ahí empezó a desarrollarse Un poco más, güey Como más, medio jalado Y bueno ¿Cómo son los ojos? Papi Miki ¿Qué ojos, güey? ¿Pero qué, compañero? ¿Qué ojos estáis viendo, güey? Y bueno, fue escalando, escalando, escalando Hasta que ya después se desarrolló Un personaje culiao Que ni yo lo entiendo Pero... ¿Cómo que te sapodero de ti? No, sapodero de mí totalmente Totalmente No soy yo Oye, ¿y el FOMS te aconsejó alguna vez algo o no? ¿El FOMS? Es un saco de güeyas Pero es que no malice, güey Yo te he peleado con ese güey Ah, ¿te he peleado? Sí, te he peleado ¿Hace cuánto? Ah, mentira ¿Hace cuánto tiempo? Hace unos tres meses ¿Y por qué? Ah, por güeyas ¿Sí? Sí, es que no lo puedo contar acá Pero... ¿Pero te dice alguna güeya? Fue un malentendido, pero peleamos No, bro, no te peleabas con ese güeyo No, es un concho de tu madre No, lo quiero mucho, el FOMS Debería verlo la otra semana Puta, no La verdad es que siempre nos hemos apoyado mutuamente Siempre hemos hecho videos juntos Somos vecinos Se ha vuelto de mis mejores amigos La verdad Y por los videos Igual, por más que vecinos que seamos No nos conocíamos de... Como de... De vecindad ¿Cachai? Nos conocimos por los videos ¿Y cuándo cacharon que vivían juntos? Casi Sí, es que eso fue yo Nosotros... Vivías dentro de tu casa Y no te has quitado La cagó Vivía ahí No, el Lagoesky y yo Estábamos los dos partiendo un TikTok Como con 3.000 seguidores 5.000 seguidores Y nos empezamos a seguir Y un amigo suyo Es como amigo en común Como el conmigo Me dice el FOMS Oye güeyo Sabéis que Laubu me dijo que eres del condominio Y yo Con razón lo he visto tanto Este güeyo Como que me sonaba la cara Y yo decía Ahí está Sabía que te conocía Y un día nos juntábamos en el condominio Y ahí güeyo Hermano No se soltaron Jamás 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 Compañeros de todos De pena De pena De alegría De todo De consejero De todo De verdad De todo La música también Me la copullaba caleta Oye güeyo Bueno el FOMS también tiene una canción Tiene una canción Bailando solo Vayan a escucharla güeyo Antes que la borre Que apenas no es mala la canción No, no Yo creo que es bueno Bien FOMS Oye güeyo ¿Por qué quisiste invitar a Maleanteo Al Papi Miki? Porque yo en el parte del video Yo pongo puros personajes Igual pues tengo a Cortardito güeyo Tengo al César Tengo al Moai FOMS mismo está El CRUST Y me falta uno El DASO Ya pues la guay es que Yo los invito a ellos Pero la idea es que En la mesa como de reunión Estuviera el Papi Miki Esa era mi idea principal O el Papi Miki O el vendedor de leña Pero el vendedor de leña No lo alcancé a decir Porque ya estaba muy encima Y ahí estaba pasando Todo lo de los incendios Y como que él estaba ayudando Haciendo una causa Para los incendios Y el Papi Miki No me contestó por mal No me contestó Pero ni ahí O sea ni un problema igual Pues tampoco me enojo Por esas güeyas Pero ahí era tu ídolo Ahí era mi ídolo Ahí todavía era mi ídolo ¿Qué es lo que más te gustó De Papi Miki en ese tiempo? Hermano es que en ese momento No era cuenteado No era cuenteado Ahora siente que se creyó mucho El cuento Se cree famoso No hay cachados Los que se creen famosos Como que actúan como uno Pero no encaja ¿Cachai? Ya Y me da rabia O sea como que ¿Para qué? Es muy notorio Y antes era más humilde El güeyon Bailaba Sí Bailaba No sé hermano Estaba con Ahí ni siquiera había peleado Con el hijo Pero ahora le pide disculpas A eso Ah sí Pero por allá Pero por qué yo Ahí también lo cuestiono No por qué pedirle disculpas Porque lo vea todo TikTok Bueno Sí En vez de llamarlo por teléfono Sí Arreglenlo entre ustedes ¿Para qué tenemos que saber Que Papi Miki Ah Está haciendo un cambio ¿Por qué tiene que transmitirnos Todo su vida Que después se muestre Con el hijo y él? También el cuazo de Isla No era el italiano Los reales verdaderos Somos todos sicilianos Este antroco carta No sabía que iba el día No era mago 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 Un, dos, tres, congelado Vamos a guarashear Hijos de la perra ¿Pensaste que iba a quedar la cagada ahí en... ¿El Costanera? ¿En el Costanera Centro? No La verdad es que... Fue brígido ahí No Fue de los mejores días de mi vida ¿Sí? Sí, lejos Sin polera arriba No, yo la estaba viviendo ¿Pero tenías pensado así como, no sé, una cantidad de gente o algo? Yo tenía pensado que iban a llegar 100 personas Ya Pero igual en mi historia... Ya, pero dicen igual en la caleta Así como fue una situación en un lugar público Pero yo lo había puesto en mi historia es que iba a ir a este lugar Como lo fui anunciando una semana Ajá Y mucha gente me iba confirmando, pero igual decía como ya, pero... De toda esta gente, ¿cuántas para ir? Y a veces la encuesta uno igual pone que sí por wear, ¿no? Sí, pone por wear, pues yo lo tengo claro Entonces dije, no, no me iba a llegar Y al día anterior así hice un directo y también salía harta gente que iba a ir Pero te juro que no lo creí Y después yo estoy grabando una escena Porque yo estaba grabando las escenas que te digo con la reunión, por así decir Y después me iba a ir para el costanero Y me llegaban, empiezan a llegar videos De el costanero Gente, pero hermano... Estaba la zorra Estaba la zorra Y gente con carteles así No, yo... Estaban los carabineros ahí como... Todo, estaba todo, todo, todo Igual le dio color al folk cuando lo llevan de anterior Sí, le dio el medio color, mi compadre Pero también... Bueno, cerraron el mall A ese punto cerraron... Había gente que cerraron el mall Creyeron que iba a hacer un atentado... Un turbazo, no tengo idea Un masturbazo Un masturbazo Un masturbazo Pero no... El... Estaba todo cerrado Todo cerrado Y para la ver Fue la cagada, por Yo la pasé entero ¿Cuántas gente hubieras llegado más o menos? Yo digo que más o menos 1.500 1.500 personas O 2.000 ¿No te esperaste nunca eso? Jamás hermano, jamás Pero antes de llegar ahí al lugar Claro, te estaban diciendo y todo Pero llegaste a algún punto como... Cercano Y digo Uy, si es verdad esta cosa está lleno Y cuando llegué Literal fue cuando llegué Dije Oh, conche tu madre ¿Qué hice? Porque antes de como hablar y todo Porque yo pensé que tú me iban a poder escuchar Y habían huevones a la conche tu madre Pues si era toda una calle Ya Era toda una calle Entonces dije ¿Cómo va a hacer para que me escuchen? Se supone que tenía un parlante Pero se había descargado A los papi Miki A los papi Miki A los papi Miki Y le dije Papi Miki Vas a hacer un parlante Y se le caeron los pies Ya La verdad es que Como que era mucha gente Y yo me di cuenta Que había demasiada gente Cuando el Claudio Que me está haciendo el video Le dijo que tenías que correr Para otro lado Porque iba a estar yo en otro lado Del costanero Y veo toda la gente correr Así en masa Y dije Oh, hay que dejarla Oye, ¿y los carabineros te dijeron alguna cosa? Sabes que no No Nada Quisieron buscar al responsable Igual hubiera sido por desorden público Es que no fue ni eso Es que sabes que Fue una convocatoria Sí, fue una convocatoria Pero sabes que Se descontroló esa convocatoria Cuando llegaron los carabineros Que los carabineros empezaron a meterse Hicieron el medio color Y ahí como que Ya fue como Ya nos van a hacer algo Nos van a dejar detenidos Y nos fuimos Arrancaste Arranqué Ah, pero dejaste a la gente ahí O sea, les dije Gente, me voy a ir Vámonos Vámonos Chao Y ellos defendiéndote así Nooo No te vayas Y estaban todos después corriendo Así de En realidad creo que se dieron hasta detenidos No sé Fue un día muy para acá La pasé muy bien Oye, ¿y pensáis repetirlo? Quizás en otro lugar Sí Sí, sí, lo he pensado Y lo estoy planeando Ya, se vienen Tienes que invitar No, ya que van a tener que ir Vayan, graben Todas las weas Pero sí, lo tengo pensado Pero a la calma Y eh Que va de la mano con muchas cosas Entonces tienen que darse esas cosas Para que se pueda hacer Oye, y en la U ¿Qué te dicen? Hermano, en la U Me reconocen harto Ya ¿Y los profes algo? Sabes que los profes Se enteran después De que yo hago videos Y me tienen como El buen que hace videos Ya Pero no sé El ambiente es súper bacán En la U Me piden igual Harto salud Me siguen pidiendo fotos Los primeros días Ya era más normal para mí Sí, pero no pensé Que iba a seguir pidiéndome Fotos en la U Porque ya he estado Harto rato Oye, pero los profes Contigo son buenos Te entienden de repente Si falta o algo Si, es una buena onda O sea, cuando falto Le interesa igual Pero en realidad Le da lo mismo O sea, le interesa igual Oye, ¿por qué faltarte? Ya hagan Pero no van a hacer nada Por ponerme presente Ni porque Darme más plazo Para entrar a un trabajo Hermano, no O sea, igual te ponen No solta Sí, sí, sí Oye, ¿y tu familia Cómo se tomó esto también? ¿Entendió en algún momento Como lo que estabas haciendo En redes sociales En un principio Porque igual te pilló En la pandemia Sí, me pilló en la pandemia Como que en su momento Fue como muy loco Para ellos Porque No asimilaban bien Como estaba en pandemia Y no salíamos De que me podían pedir fotos Y cuando empecé a salir con ellos Claro, empezaron a pedir fotos 2020, 2021 Toda la cual Y fue como Igual es conocido Pero en realidad Se lo han tomado bien A veces tenemos sus discrepancias Cuando hago canciones Por la letra Por la letra Oye, ¿y esa con DREF? ¿Qué se viralizó? Esa con DREF Calladito nomás Calladín bombín ¿Pero se viene algo O fue como No, en realidad Fue para tirar la talla Quizás más adelante sale algo No tengo idea Pero fue para tirar la talla ¿No es la tenis por ahí esa? No, esa con DREF fue bacán Me cae demasiado bien El DREF Killer ¿Pero cómo nació igual esa buena onda con él? ¿Cómo nació? ¿Sabéis que nos empezamos a seguir por TikTok? Ya En 2021 así Y empezamos a hablar Y después nos seguimos en Instagram Y siempre hablábamos Pero como súper cortito Hasta que una vez me lo encontré en un evento En donde me iba a hablar con el vendedor de leña Y ahí socializábamos harto Hablábamos caletas Y puta me dijo que tenía una cosa que necesitaba como de mi ayuda Así Y ya Y ya Hablemos Le pasó el tiempo Y después me habló Y me dijo Oye tenis que ir con un proyecto Que no sé si puedo decirlo Porque es un proyecto Pero Lo ayudé Y después yo le dije Oye también saquémonos su video Así cantando Igual son unos magnates La letra que se le ocurrió a él La hizo en el momento A él se le ocurrió toda la letra No O sea la mía Claramente se nota la mía Esa 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 Me da vinagre Y de mi pene sale sangre Oye igual bacán Que el DreHave se preste a ese tipo de De televisión y todo Oye pero igual Al comienzo Y con tu parte y todo Pero igual al comienzo Lo del Dreolved estaba bueno El comienzo entero bueno Estaba bueno es un tema Esa Esa Si drama Puede Electra Claro porque Yo siento que eso falta caleta acá en Chile, que los creadores de contenido o los cantantes se junten ambos. Lo que pasa en México es que los cantantes se juntan con los tiktokers o con creadores de contenido de distintas áreas, en Estados Unidos pasa lo mismo y acá en Chile como que todavía está un poco lejano de mí. Sí, va a pasar mucho. Nosotros teníamos una colaboración, no sé, de Ignacio Antonio con Jordan 23 y de la Gemela Ortega, pero ¿no se ve como tan así? No, es que se ve muy poco, se ve la nada de hecho, pero es bacán, a mí me gusta juntarme como con cantante así, es que igual, eres más de esa onda tal vez, sí, es que igual hay algunos que incluso dicen que hago música, pero yo, ¿no te considerais que hacía más? Eres muy relativo, es que música es muy de hueveo, pero en un momento, Montetú Quintetón igual partió así, como de hueveo, y después lo vimos en Lollapalooza, tal cual, no, mola yo con Lollapalooza, ojalá, sería muy bacán, pero ellos, pero sería como, ellos tienen mucha trayectoria. ¿Te proyectais musicalmente como, fuera ya del hueveo, como de las letras y todo? Sí, sí, sí. ¿Pero querías hacer música seria, música de hueveo, igual hay de todo? Hay de todo, ahora me gusta lo que estoy haciendo, y después yo voy a dejar que fluya, y si me quiero tirar como, quizás, no sé si más serio es la palabra, pero en hacer otra, en otro tipo, y bueno, yo le doy nomás. Pero ahora me gusta lo que hago, y siento que con el personaje que tengo, puedo hacer la cosa que queda. Sí, porque igual eres un personaje que entra en ti. Sí, ahora voy a sacar un carro. Ya, y ese carro está muy bueno, se llama Lo Choro. Lo Choro. Yo me robo todo el jumbo, me tení el mego carro, así que baby you know, sabí que por ti recorro el mundo. Me tenís más loco que vi el saqueteable, me lo tomo, así que ponte coqueta, me tenís metido en la queta, me dejaste enamorado, te robaste la receta, repitamos las escenas, pero en mi camioneta, de vos estoy obsesionado, pero se picaba vueltas, y a él le gustan tantas letones, emoji corazones, me despierto en madrugada, regalándome sentones, colores de colores, de todos los sabores, te llevo pa' tu casa, siempre en la forexplores, te busco siempre en crome, en la boca ella me come. Cuando nunca era tan alejada la lluvia dorada. Oye, ¿y esta canción la escribes tú? Sí, la he escribido yo. ¿En qué te inspira? Pura vivencia, hermano. Chupa ahí todo, todo, todo. Sí, todo, todo. No, sabés que esta letra, en general, siempre la escribo yo, y hay veces que, no sé, un amigo que se llama Jan Franco. Apenas es la típica del amigo. Sí, porque mi mejor amigo Jan Franco nos paleteamos, que tenemos los mismos votos, son igual de enfermos. Entonces decimos, oye, ¿qué podríamos poner acá? Y los dos andamos construyendo la weá. Entonces hasta mi misma polo hola, a veces más. Oye, ¿y acá tu familia discrepa de repente un poco? Caleta, pero caleta. ¿Pero qué te dicen? Hijo, no lo subáis. ¿De una? Sí, no lo subáis. ¿Y tú? ¿Qué decís? ¿Así pero en serio? No, estoy hablando en serio. Pero ¿qué respondís? Es que es mi vida, esta weá me hace feliz. Yo vibro con esta weá, por más weá veo que sea, hermano. Yo me llevo súper bien con mi familia, así yo, la amo, no tenemos problemas. Esto es como el único. Es un problema importante. Sí, es importante, es un temazo. Pero sabés que no, si es que ellos creen que me estoy equivocando haciendo esta weá, el problema mío es que yo me equivoque. De los errores se aprende. Pero de momento a mí me gusta lo que hago y yo vibro. El ray alto. Yo vibro alto, por loco. Jajaja. 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 a la calle. Oye, ¿pero todo bien? ¿Estáis contento con lo realizado? Contigo mismo, con todo, estáis felices. Te sientes pleno. Me siento en mi maldito prime. Como un ninja malveque. Como un ninja malveque, me siento. No, pero siempre arriba. Es que yo tuve ese momento que estaba bien bajoneado, pero hace como un año. ¿Qué es lo que te apaga? ¿Qué es lo que me apaga? Buena pregunta, hermano. Yo creo que pensar en Polá, en algún momento quizás que no voy a seguir haciendo esto, igual me da como paja. Pero sabes que igual todo aprendizaje y yo sé, igual lo tengo super claro que esto, como no sé, de hacer videos, de hacer música va a terminar. Pero igual estáis vinculado, o sea, estás estudiando igual. Sí, pues igual yo estudio publicidad. Pero a mí mismo le ponen fecha de término. Sí, pues. Porque esto uno puede durar todo el rato. Sí, uno de sus propios jefes aquí, don Francisco, decía lo mismo. Sí, lleva 90 años. El mejor, el mejor influencer de Chile, don Francisco, don Francisco. Pero no sé, es que no hay cosas como que me paguen mucho. Como que yo siempre trato de ver el lado positivo a todo. ¿Y lo que te prende? Muchas cosas me prende. No, ya, hablando en serio, quizás no con mi prenda, pero que me mantenga como muy feliz en estar con mi mina. De lejos, de lejos. ¿Cuánto te han añadido tiempo? Dos meses. Sí, no, tres semanas. Partimos ayer, partimos ayer. Con la Elisa llevamos un año seis. Oye, ¿cómo no haces con las fanáticas ahí? Yo creo que igual a veces estás con ella en el mall y unas chicas te pueden pedir fotos. Pasa, po. Pasa. Ahora estará almorzando. Sí, pues eso es como la parte que da como... ¿Te han dicho así como, la pudiste tomar tú? ¿A la Elisa? Sí. Acá rato. Sí, sí, te apaja. Perdóname, mona, te amo. Pero sabéis que la Elisa no se hace rollo, po. Ya. No, o sea, hay veces que fans se han como pasado de lanza ese conmigo, y puta, a mí también me da paja, po. Ya, pero te han dicho así como, oye, tú dirías que así el video, que a nosotros de repente nos ha pasado así como, oye, estoy solo el cartel, sí, po. Ya. ¿Cachai? Pero te ha pasado así como de repente como que llega alguien y sabe que dirís tú, pero te dice... Igual, ah, siempre, po, en tú dirías de Tik Tok, siempre, siempre, o sea, casi que en J, o pasan por al lado, no te saludan ni nada, pero empiezan a hablar... Es como que haces un murmullo. Sí, 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 sí. Ah, tío. Siempre. No, es esa buena, es muy característica. Yo en esos momentos me fijaba siempre como de quién decía esa hueá, po. Como que era muy notorio, pero ahora como que ha pasado tanto que no... Ya no lo notáis. Como que no lo noto, no, pero La Elisa sí se da cuenta. Ya. A veces sí se da cuenta. ¿Petín, como de que te vean fotos de repente cuando estés almorzando o en el cine? Cuando estés almorzando, cuando estés almorzando, sí, sí me da lato. Y tenía hambre, porque a veces uno está almorzando piola, pero a veces tenía hambre, weón, y... Cuando estés almorzando, la verdad es que sí me da lato, cuando estoy como hasta incluso masticando, weón. Sí, pues yo creo que la gente igual debe entender, pues sí, como respeto, weón. Sí. Pero por otro lado, a mí me encanta sacarme fotos con gente que es fan y toda la weón. ¿Has dicho que no alguna vez, no? O sea, alguna vez, si es que andaba muy apurado. Pero muy apurado, sí, una vez dije que no porque andaba demasiado apurado. O sea, de hecho andaba corriendo a ese nivel. Y tuve que decir que no, pero me arrebentí caleta, o sea, tenía que llegar al lugar y todo, pero, weón, tenía que poner prioridad ahí. Sí, pues obvio. Bueno, los bardos y la tía Yuta nos acaban de enviar una foto. Queremos que nos des explicaciones de la foto que te voy a mostrar ahora. Madre, qué foto le llevo, weón. ¿Manda alguna caga? No, jamás. A ver, a ver. Jamás me manda una caga, a ver. ¿Pero estés seguro? ¿Qué tipo de caga? Ya, muestra la foto, weón. Me tenís más situaciones. No, mejor no se me ha mostrado ahora. No, muestra la weón. No, después cuando terminemos la entrevista. Ya, weón. No, muestra la weón. Me manda un saludo a ti, a Yuta ahí. Me muestra la foto. Cuando terminemos la entrevista y mejor te la mostramos. Nada, el que nada hace, nada tiene. Oye, maestro, ¿qué es lo que se viene ahora? Oye, ahí no voy a mostrar la foto, weón. ¿Por qué no? Ya, ¿qué se viene ahora? Se viene el carro. Se viene el carro y se viene el dembow. Y se viene una weón que es un trap. Y puta, ojalá salga la colaboración que tengo pensada. Pero no lo puedo decir acá porque ni siquiera se lo he dicho a la persona que lo quiero hacer. Pero yo creo que me va a decir que sí. Después le digo a ustedes, pero yo creo que me va a decir que sí. Lo más probable. ¿Hoy estas clases tienen fecha de estreno? El carro lo estoy haciendo ahora a la portada. Que ya está la foto tomada, está editada. Falta solamente escribir el nombre del carro, que es Alo Choro. ¿Esta con videoclip? No, no va con videoclip, pero sí va a haber videoclip, pero no va a salir junto a la canción. Va a salir más adelante. Y el dembow va a salir al estilo con... ¿Y por qué eso? ¿Por qué? Guay mía, no más. Es que sabéis que el carro siento yo que debe salir primero como el audio solo. Y después el video. Es que mi idea igual es sacarle video si es que a la canción le va bien igual. ¿Pero y por qué no apostáis de una? Creo que igual se puede aprovechar con el audio solamente en TikTok. Sí, por eso mismo. Y yo creo que va a salir mejor así sin video. Lo hice con maleanteo, que saqué todo de una y no me gustó el resultado. ¿Estáis probando todavía? Sí, estoy probando. Si tampoco estoy muy consolidado. Si tengo tres temas no más. Pero vamos a ver cómo va con eso y el video igual va a ir. Pero el dembow sí tiene que ir con video al tiro porque es muy chistoso en la web. Entonces tiene que ser muy... ¿Los guiones y todo lo haces tú? Sí, todo yo. Bueno, todo yo, todo yo, todo yo. Siempre estoy pensando, guay, tengo como mis notas del teléfono lleno de ideas. De pura guay que puedo hacer. ¿Has soñado algo y lo hay traspasado como a la realidad? ¿Como de subirlo? No sé, ¿soñaste alguna guay ahí como que...? Yo soñé con lo del costanero. ¿En serio? Yo soñé que iba a juntar mucha gente. Sí. Lo soñaste y después dijiste que lo voy a hacer. Sí, sí. Yo quería hacer una guay así. No sé porque dije, tengo... No, no sabía que lo iba a hacer eso así para el videoclip. Ya. Pero sí soñé que iba a juntar mucho. ¿Pero estamos hablando literalmente de sueño? Sí, pues durmiendo. Durmiendo. Sí, pues... Hay gente que sueña despierto. Yo también sueño despierto. Nunca duermo, dijo Pablo Echid. Pero no, sí, lo sé, sí soñé. Buenas. Y mucho guay más. Hasta video. ¿En serio? Cuando respierto y dije, oh, qué buena idea. Y... ¿Y irías a notarlo al tiro? Sí. Sí, si no se me olvida. Se me olvida. Y hay ideas magnates que se me han olvidado. Pero por eso trato siempre de anotar todo. Bueno. Y le va súper bien. La idea es que... Las ideas que anoto siempre son las mejores. ¿Entonces se vienen otras cositas ahora para este año? Hermano, se vienen cosas bien pulentas. ¿De aquí a fin de año cómo te vi? Uh... Qué buena pregunta. Bueno. Eh... Me veo haciendo música. ¿Sí? Sí. Me veo, pero no... 100% dedicado a eso. O sea, más que... O sea, como... Obviamente compartiendo el agua de los videos y la música, pero sacando más seguido. Mi meta es como en un punto sacar un tema por mes. Dos por mes incluso, si es que se puede. Pero esa es la idea. Y hacer algún junte bueno. Eso me gustaría. Bueno. Ojalá se logre. Ojalá se logre. Si alguien me quiere pescar, hábleme nomás. No, tampoco le he propuesto a gente como junte. Esa es la cosa. Si tampoco me... Aún no le hablo a gente como, oye, hagamos una canción y que me hayan rechazado. Es que ni siquiera he preguntado, cacho. Ah, ya, ok. Pero ahora que voy a estar más metido, voy a... Voy a empezar a hablar y toda la cosa. Bueno. Bueno. Oye, nosotros te queremos dar las gracias por estar en este carpool. Si, gracias a todos. Un aplauso. Un aplauso. Nosotros vamos a tener cerrado en el carpool. Y acá está la RSC de Maltrum, de Jaime Products, Rosinelli. Vamos a calmarnos también para que nos puedan seguir. Dile a la gente que se suscriba al canal. Suscríbanse. A mi les cuesta. ¿Por qué no lo amenas ahí? No, no puedo. Ustedes tienen que suscribirse. Estamos a poco de llegar al medio de un millón de suscriptores. Suscríbanse. Suscríbanse. ¿Qué les cuesta? Un botón. Un botón. Esto se demora. ¿Y por qué tú no lo seguís? ¿A quién? ¿A los que se suscriban? Porque nos tienen que seguir primero. Ah, si ya te siguen. Ah, sí. Los podemos suscribir a su canal. Obvio que sí. Mentiroso culiado. Muestra la foto de este culiado. Ya, gente. Nos vemos en un próximo carpool. Cuídense que estén bien. Estén muy bien. Chau. 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 Chau.